En este video vamos a explorar un poco el área de trabajo de Tinkercad. Primero vamos a hacer clic en el icono crear un nuevo diseño y nos derivará a la interfaz de trabajo. Antes de empezar a hacer nada vamos a cambiar el título del diseño ya que luego aparecerá en nuestra interfaz de usuario con ese nombre. Para ello hacemos clic sobre ese nombre raro generado por defecto e ingresamos el título que más nos guste. Como Tinkercad trabaja en la nube guardará todos los cambios continuamente, no es necesario indicarle que guarde nada de lo que hagamos, lo hará automáticamente. Ahora observemos un poco el área de trabajo del programa. La mayor parte la ocupa esta especie de hoja milimetrada de color celeste de medidas 200 por 200 milímetros o 20 por 20 centímetros con la palabra plano de trabajo escrita en la parte inferior izquierda. Esta hoja vendría a ser nuestro plano infinito de trabajo y todos los modelos los comenzaremos a diseñar sobre él. La palabra plano de trabajo es una referencia muy importante en Tinkercad y nos va a ser conveniente tenerla siempre presente. Al estar trabajando en un espacio tridimensional vamos a tener tres ejes coordenados. El eje X se corresponde con la dirección donde se encuentran escritas estas palabras, al igual que su paralelo en el fondo. El eje Y se corresponde con la dirección perpendicular al eje X ya definido, al igual que su paralelo a la derecha. Por último, el eje Z se corresponde a la altura, el cual será perpendicular al plano de trabajo XY. Ya ubicados los tres ejes, podríamos definir al punto en la esquina inferior izquierda donde concurren los tres ejes X, Y y Z como el origen de coordenadas 000 del espacio de trabajo. En la parte inferior derecha del área de trabajo encontramos los botones de edición de grilla. Si hacemos clic en el primero, abrirá una ventana donde nos permitirá modificar la unidad de medida de nuestro plano de trabajo, pero en general recomendamos continuar trabajando en milímetros. Más abajo nos permite modificar las medidas totales del plano de trabajo, ya sea eligiendo un modelo de impresora 3D o directamente cambiando los valores de ancho y longitud. Si hacemos clic más abajo en donde dice ajustar rejilla, nos despliega una ventana que permite elegir la graduación de cada cuadrado de la grilla. Por ejemplo, si trabajamos en un modelo con mucho detalle, quizás nos conviene graduarla en 0.1 de milímetro. En cambio, si vamos a diseñar una pieza grande y que no requiere mucho detalle, podríamos graduar la grilla con valores mayores como 5 milímetros o 2 milímetros. Por ahora, para comenzar a trabajar, recomendamos dejar la graduación en 1 milímetro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!